Y el otro gran momento es el neoclásico, que ahí ya empezamos a aparecer en la historia universal como país, porque ahí es, a partir de la Revolución de Mayo, hay un interés, por primera vez hay un interés por el espacio público monumental. Recordemos las reformas ribadavianas. Vieron que Rivadavia es el que diseñó las manzanas que tienen ochavas. Miren que nuestras manzanas no son cuadradas, son octogonales. Entonces se chanfleó el ángulo recto de la manzana para que los carruajes no choquen entre sí. Se planteó el espacio público como un espacio con monumentos conmemorativos, de los cuales el primero fue la pirámide de Mayo. Entonces ahí aparece el neoclásicismo con una marca modesta en nuestra región, porque una región que recién va a ser rica en la segunda mitad del siglo XIX. En la primera mitad del siglo XIX era una aldea, entonces tenemos monumentos neoclásicos muy modestos. Pero después vamos a tener de mayor jerarquía, por ejemplo la fuente alemana, que también está cerca de acá, en la Plaza Alemania, es del siglo XX, pero tiene una gran influencia del neoclásicismo, vía Alemania. En Alemania el neoclásicismo también fue muy fuerte en arquitectura y en escultura. En fin, acá tenemos un ejemplo de la alegoría de la ganadería del monumento de Plaza Alemania. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!